Suena la cumbia que está en el corazón de todos los peruanos con la voz de los grandes éxitos Marco Antonio Guerrero y Orquesta en su décimo aniversario Teatro de Plaza Norte Te llamé porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte Tu a mí Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes Mucho más Y con sentimiento para ti Quiero que cante conmigo esta canción de Pasteles Verdes Peruana Hoy al verte Con otro amor así Sonriendo tanto Yo me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos Murió para siempre Tuve que sufrir Para olvidar Todos esos falsos Juramento Hipocresía Morir de sed Teniendo tanta agua Morir de amor Y fingiendo estar alegre Queriendo amar Y estar indiferente Indiferente ¿Cómo dice? Es mi sonrisa Donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que de celos Yo me estoy muriendo Y las palmas Y las palmas Y las palmas Que suenen esas palmas Y las palmas